Música La importancia del buen centro, la importancia del anticipo en ofensiva, linda por el pecho ¡GOOOOOOOL! ¡Míralo! 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 ¡¡Míralo! ¡Míralo! 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 !Mí tighter el ruido en escuchar a quesí sabrás cambiar de Cofiá y sentarla guarte Y porque soy un hombre con la fantasía, la estrategia fría Y si no es culpa, que haya tope para la gente Que son casos de verdad y nacen nuevamente Y si me voy, así como de repente, entro como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como lo venga De cuando la maldada la volve a dejar El distinto, el trentizo, un reglano, un verdadero bonazo Lampico ante la salida lastimosa Señora y señores, sería todo la noche de la muerte Vamos a dar para cambiar esta muerte Y en la sierra más que volar, para sentar la muerte Toma, amor, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? ¡Gol! 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 Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ahuyentar la muerte Tienes que cerrar el estadio Los genios hacen eso